Hola, hola, les saluda Mayra Espíritu Moreno, caporal de las Negritas de Huascarán. Feliz Día de la Madre, les desea la Asociación Cultural Negritas de Huascarán. En este día tan bonito, pásenlo muy bonito y que el amor y el cariño sea el mayor regalo para cada uno de ustedes. Bueno, a continuación les presento un bonito video dedicado con mucho amor y cariño. Por Día de la Madre, de parte de la Asociación Cultural Negritas de Huascarán. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!